Florencia Sanitut, buen día, ¿cómo va? Buen día, buen día. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hay agendas que son más... Siempre nos pasó que, bueno, tenías, quizá, siempre tenés cargos que te hacen estar en lugares determinados, en momentos determinados muy complejos. No, y además también, porque te lo digo para que no seas tan mala, no, que también a veces uno, justamente por pensar que los medios, bueno, tienen el lugar que tienen y al estar más cercana también, los deja para segundo lugar y perdón lo que digo, ¿no? Sí, pero siempre preferís en un tiempo acotado estar con algunos que no estaría de ninguna manera. Y la verdad es un error porque también los medios llegan a lugares que si no, no vamos a llegar nunca. Y es importantísimo poder incluso dialogar de otra manera, como lo haces cuando estás en un barrio. Igual siempre hemos charlado infinidad de veces, pero hay una... Me parece que lo decíamos ayer, ¿no? Hay como un hartazgo en algún punto de algunas cosas de la política, pero también hay mucho interés. Porque hay como un consumo muy fuerte de todo esto que está pasando, ¿no? Es como que las sorpresas, esto de que se anuncian las fórmulas vía redes sociales, que la gente esté pendiente de quién es, hay como toda una cosa que se ha generado. Quizá un punto de inflexión, ¿no? De cómo mirar la política también. Y mirá, yo de ahí creo dos cosas. Por un lado, que la política está muy viva en la Argentina, ¿no? A diferencia de otros lugares del mundo. Y por otro lado, esto no quiere decir que la totalidad de la población le interese, pero que está muy viva. Y por otro lado, es que yo creo que venimos de unos años en los cuales se ha engañado mucho a la población. Y se ha dicho mucho que después no se ha cumplido, o se ha hecho de otra manera. Entonces aparece esto de, bueno, antes de votar tengo que estar bien informado. No voy a votar otra vez a quienes me engañaron, o a quienes me llevaron a una situación peor de la que tenía. Entonces hay una demanda de información. Bueno, nosotros a todos les pedimos, quizá vos sos una de las que la gente tiene más identificada en el lugar en el que ha ocupado o que ocupa por todo este tiempo, pero con toda esta ida y vuelta de candidatos que se van corriendo, le decimos a todos, bueno, si tuvieras que presentarte hoy decís, yo soy... Ay, yo soy la mamá de Catalina, de Tomás, es mi primer lugar. Bueno, pero sí, soy precandidata a intendenta, precandidata a intendenta en este momento, actualmente soy... Ahora ya sos del frente de todos. Sí, del frente de todos. Vos sos la primera que puede decir, que sos la primera candidata que puede decir eso, porque hasta ayer eran parte de algo que no era. Y de hecho es la primera vez que lo digo, así que me ha costado. Pero sí, y en este momento soy presidenta del bloque de Unidad Ciudadana. Claro, porque todavía... Que es lo que he hecho desde el último tiempo. Florencia, todos piensan y dicen, bueno, tenemos que juntarnos. ¿Dónde está el lugar de la negociación? ¿En qué punto están hoy pensando en este espacio? Hoy repasábamos la mayoría de los portales de Noticias de la Plata y dicen, bueno, en este espacio están todos estos. Habrá a ver quién quiere ir con su boleta, quién prefiere una corta, quién dice yo no me bajo, yo sí. ¿Cuál es tu posición? La verdad es que nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo para tener la lista más amplia, más compleja, que pueda, incluso la lista y el acuerdo que no sea solamente electoral, sino que sea para un próximo gobierno lo más, digo, con unidad y amplitud. Estamos conversando porque una opción es esa unidad a través de las PASO y es una posibilidad, entonces hay que conversar muy bien las condiciones de las PASO, cómo se llega para hacerlos de una manera muy generosa, inteligente, sin ningún tipo de agresión en el medio que luego nos impida ir hacia adelante. Nosotros somos la fuerza política más importante de Unidad Ciudadana, de todos, digamos. Más importante, no lo digo, más grande a eso me refiero. Y entonces tenemos más responsabilidades incluso que el resto en esto. Y también todavía no está cerrada la posibilidad de que haya una lista única. Yo creo que es lo más difícil en este momento porque sí hay una cantidad de candidatos, de desarrollo, de, digamos, esto ha sido muy intenso estos últimos años para la política en todos lados, pero yo lo digo en la Ciudad de La Plata, entonces no es casual que tengamos tantos candidatos. Y dependerá de si finalmente Alberto Fernández y Sergio Massa van a una competencia en las PASO, que eso ordena hacia abajo, y qué preferirías vos, digamos, con una competencia que quizá incluso movilizaría mucho y podría fortalecer o evitar los riesgos de una competencia interna. Mirá, yo creo que tenemos las dos experiencias en las PASO, ¿no? Como las PASO muchas veces han sido nefastas porque lo que sucede en el camino después es muy difícil de retomar, ¿no? Pero también tenemos experiencias de PASO que han permitido desarrollar, como decía Maren, desarrollar las propuestas, desarrollar ideas, respetarse en el camino e ir haciéndose más fuerte. Así que la verdad yo no tengo una preferencia por uno u otro. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de llegar a acuerdos para, digamos, que no es una preferencia, sino lo pienso, bueno, la verdad es que si llegáramos de la mejor manera a acuerdos donde todas las fuerzas políticas estén contempladas, obviamente negociando, dejando un poquito, porque no hay ningún tipo de negociación en la que se haga quiero yo, quiero yo, quiero yo y quiero yo, ¿no? O sea, entonces, negociando, pero a la vez también dando, digamos, perdiendo algo, pero teniendo un lugar, ganando algo, ¿no? Entonces, digamos, yo prefiero, digo, no, no, me suena raro decirlo en términos de preferencia, pero si se pudiera llegar a listas, a listas lo más, no voy a decir únicas, pero lo más grandes posible, mejor. Y si no, están las PASO, y las PASO es un mecanismo que nosotros siempre hemos defendido, que son un buen mecanismo. Pongo el acento en cómo se hacen las PASO, ¿no? Y ahí es donde están los grandes acuerdos, ahí se juegan de verdad los grandes acuerdos. ¿Sentís que es un escenario diferente al de la última elección en este sentido? En que la oposición, más allá de que le costó dar este paso, que la gente esperaba una respuesta de la oposición, ¿te parece que es otra instancia en la que entienden que si no se ponen de acuerdo, si no logran alguna cosa, el objetivo que es ganarle a Macri no está tan cerca? Yo creo que hay una demanda cada vez más grande de unidad, de toda la sociedad, ¿no? O sea, o de la parte, la gran parte de la sociedad que quiere un gobierno distinto. Eso es claramente así, ¿no? O sea, por eso hay que escuchar eso, por eso hay que no volverse loco en qué quiero yo, qué preferiría yo, qué me gusta más a mí, ¿no? O sea, si no, poder escuchar eso porque si no le va a salir muy mal todo esto. También creo que hay gestos muy enormes que no son solamente los de Cristina, sino que están pasando a nivel nacional, a nivel provincial, lo que ha pasado con los intendentes, ha pasado de ir hacia ese lugar, ¿no? Y eso me parece que es una señal que a veces no se ve mucho, pero que, bueno, que se están sentando, piensen ustedes, digo, que estén sentados en una misma mesa, que esté Alberto, que esté Cristina, que vayamos a una lista en la provincia de Buenos Aires con Magario y con Axel, que digamos, no es que son antagónicos, pero vienen de construcciones distintas, de modos de armar, por ahí hay menos antagonismo de lo que hay a nivel nacional. Digo, que nuestras listas de diputados nacionales vayan a ir con tantas tradiciones distintas, yo creo que es algo nuevo en la política argentina, o por lo menos nuevo en estos años, y que tiene que ver con la ferocidad de lo que hemos vivido estos tres años y media de macrismo. ¿Y vos lo ves como algo positivo eso? Viste, quizás ayer se dividían, desde lo de Pichetto fundamentalmente, se dividía la cosa esta de, bueno, nos traicionó y se fue, o tenemos que tener un peronista en la fórmula cuando dijimos que el peronismo nos arruinó, decían los macristas, otros dicen, bueno, volvió Massa, que en realidad dijo que éramos... ¿Te parece que se puede transformar en positivo eso? Mira, tu pregunta es algo que lo resolverá la historia, ¿no? O sea, pero yo creo que es muy riesgoso, por supuesto, porque el riesgo es, bueno, esto es un enchastre, van todos con todos, la política es una porquería, y esta sociedad no puede darse el lujo de pensar que la política es una porquería, porque la política es la herramienta que tenemos los ciudadanos comunes para transformar el mundo que nos toca vivir. Es riesgoso, es riesgoso también cuando uno lo piensa hacia el interior, bueno, tanto se une y se puede perder las ideas que uno más defiende, que más quiere, ¿no? ¿Acaso sea el final de un proceso de deconstrucción de los partidos como los conocíamos hace 20 años, que estallaron en 2001, y ahora capaz que vuelve a ordenarse en un sistema de partidos más ordenada? Digo, en una coalición de centro-derecho, una coalición de centro-centro-izquierda, si querés, pero antes el radicalismo y el peronismo tenían todas estas contradicciones internas y las dirimían adentro en elecciones internas o como fuera, digamos. No, por eso digo que es riesgoso, ¿no? Cuanto más se abre, cuanto más son, puede diluirse algunas posiciones. Ahora, lo más riesgoso de todo, creo yo que para la sociedad argentina, que no siga gobernando Macri, Vidal y Garro en la ciudad de La Plata, ¿no? Es riesgoso para poder vivir, ¿no? Pienso, entonces es un riesgo a asumir. Y después también, bueno, cuando uno tiene una fuerza, cuando forma parte de una fuerza muy chiquita, no hay tanto problema, ¿no? O sea, si sos dos, no tenés tanto problema. Entiendo que haces esos dos, que es lo que pasa con alguna fuerza, se pelean entre ellos y quedan uno, y no hay ningún tipo de fuerza. Pero bueno, no es lo que le está pasando ni lo que le está pasando ni tampoco le está pasando al macrismo. ¿Y qué te pasó con la gente en la calle? Yo creo que a mí lo que pasa cotidianamente... No digo con la gente de la política, ¿eh? Digo con la gente común, la gente que caminás y ves. Mira, bueno, a mí me pasan muchas cosas con eso, pero... Porque piensa que nosotros tenemos como un mundillo que vemos todo a veces muy complicado y la gente lo decodifica de otra manera, ¿no? Sí, pero yo no lo escucho... No por hablar de la gente como algo que no existe, sino con la gente que no está en el día a día nuestra, en la roca, de saber... Yo lo que escucho siempre de lo que nos dicen es que nos tenemos que unir, eso, ¿no? O sea, nadie te da la fórmula y no hay una sola fórmula y por eso tal vez... Le gusta la unión de uno y le gusta la de otro, o sea, es complejo. O sea, exacto. A mí igual te digo que, mirá, porque vos me preguntabas por Macri, Pichetto, a mí me parece una fórmula espantosa, no necesariamente una fórmula espantosa en términos electorales, porque es un poder muy grande el que tiene, me parece espantosa desde muchos puntos de vista. Ahora, no me parece que esté mal lo que hicieron, es lo que son, tiene una lógica. Para mí es una forma parte, digamos, hay un error ahí, hay una no lectura de una gran parte de la sociedad, pero tal vez no les interesa leer eso, con leer su propia parte, es pareciera ser una señal a sus propios votantes y nada más, esperando que el resto se divida, no llegue, para afianzar lo que tienen. Bueno, si querés una más de la política... Quizá hay dos polos que están definidos y hay dos sectores del electorado que están definidos. Ayer consultamos varios analistas, consultores que coincidían en... Bueno, todos los gestos de las dos grandes fuerzas para el armado de sus alianzas electorales, tiene que ver con ir a buscar ese voto que está en el medio, que fue el que quiso ir a buscar la construcción de la alternativa federal y después se fue diluyendo, digamos. Pero, ¿cómo va Unidad Ciudadana, el Frente de Todos, cómo va este sector? ¿Cómo lo tenés identificado en La Plata para ir a buscar un voto que acaso fue el que nutrió el 54% de Cristina en 2011 y que después se perdió? Mirá, te voy a decir dos cosas. La primera es que habría que hacerse una pregunta para ver si efectivamente hay un voto en el medio. Uno, dos, muchos puede haber, pero si hay un gran sector del medio. Yo creo que han intentado construir los sectores de lo que podríamos llamar el bloque hegemónico, descontentos con Macri, han intentado construirlo, han hecho un gran esfuerzo por construir ese tercer, lo que en algún momento se llamó la gran avenida del medio, el espacio al medio. Y eso, por razones que pueden gustarnos o no pueden gustarnos, ni siquiera digo que a mí me cierre absolutamente, pero eso pareciera ser que no es muy grande la Argentina. No, digamos que hoy la Argentina está, digo, muy polarizada, digo, para bien o para mal, pero está muy polarizada. Ahora sí hay un sector que está, que no es el sector ni el kirchnerista, ni el macrista, que es verdad que hay cosas que no les gusta y que, digamos, que no sé si es muy grande, como decía recién, pero hay que ir a buscarlo. Lo que votó a Cristina en el 55, no es que es radicalmente anti kirchnerista, o digamos, y yo creo que hay que ir a buscarlo convocándolo y explicando y con argumentos, y porque no es que ese sector está radicalmente desilusionado con la política, ¿no? O sea, porque va a ir a votar, no dice como... Yo formo parte de una generación en la cual en un momento muchos de nosotros sentíamos, ni quiero ir a votar, ni quiero ir a votar. Bueno, no es que están diciendo eso, están buscando información, están tratando de ver de qué se trata esto, tienen enojos, ¿no? Tienen muchas desilusiones, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia ahí es ir a buscar, a argumentar, a decir, a mostrar algunos... Digo puntualmente porque quizás te toca especialmente a vos como representante de un sector que estaba convencido del liderazgo de Cristina y que acá se hubiera celebrado que fuera la candidata a presidenta, pero evidentemente el corrimiento de Cristina y el acuerdo con Massa tiene que ver con ir a ampliar, digamos. En todo caso, ¿qué te modifica vos en la relación con ese electorado que vas a buscar todos los días en la calle en este nuevo cenario? Bueno, hay un electorado que es el que sí, digamos, quiera a Cristina, sigue a Cristina, espera a Cristina que no se ha corrido nada, porque además Cristina no se ha corrido, yo creo que eso ahí hay que pensarlo incluso hasta dentro de la fórmula, ¿no? Se ha corrido del centro de la escena. De un lugar. Bueno, es que igual eso habrá que verlo, porque Cristina es muy difícil que Cristina no esté en el centro. Aunque presente un libro, aunque diga, digamos, es un tema, ¿no? El kirchnerismo, digamos, en ese punto es importante ver como en estos años y que no han sido años fáciles, no se ha corrido nada de ese lugar. Y hay un sector que la sola configuración de las listas en las cuales, digo, vamos a ir a elecciones con un sector importante del masismo, ¿no? O sea, digamos, alguno se corta, digamos, pero vamos a ir a elecciones con sectores que vienen de tradiciones más progresistas, pero que no fueron kirchneristas nunca, ¿no? Pienso, por ejemplo, Patria Grande, pienso en La Plata, digo, el PCR, pienso sectores que se están acercando, ¿no? No quiero nombrarlos todos para no olvidarme de alguno, ¿no? Y después que sea, pero vamos a ir con muchos otros sectores que no venían con nosotros. Entonces yo creo que ahí hay que ir a buscar. Y después el votante suelto que no ha estado en ninguno de esos sectores, ¿no? Y que, bueno, y que está... Yo vuelvo a decir, lo que veo, y que está ligado a tu pregunta, Marina, lo que veo es que hay una demanda, no es que hay un corrimiento, hay un enojo, hay una demanda, pero que no es que está despolitizado absolutamente, ¿no? Que eso es lo que pasó en algún momento en este país, ¿no? Cuando se pensó, ¿no? Que no había más, ya no eran ni siquiera partidos políticos o reconfiguración de partidos políticos nuevos, que no había más política, que la política estaba muerta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de arrancar, porque Florencia es de las que también es complicada para llevarla a que hable poco, ¿no? Ah, sí, sí, difícil. Nunca hicimos una nota menos de 40 minutos nosotras, pero... Sí. Pero bueno, vamos a tratar. La idea es hablar de algunos temas de la ciudad que son los que ustedes todos los días caminan, recorren y hablan con la gente para conocer esas ideas que, yo decimos siempre, apuntar a que los medios podamos ayudar a quien... No tiene toda la información de saber que hay 24 concejales que levantan la mano cada miércoles, que se reúnen en comisiones, que hay un intendente que decide, y que esas son las políticas que después nosotros sufrimos o disfrutamos a medida que van pasando el tiempo. Uno de los temas en La Plata, y el más fuerte, y vos has hablado mucho de esto, tiene que ver con el empleo y la producción, ¿no? Y tenemos identificado ahí a los comercios que han cerrado, al cordón frutio y hortícola, a un sector de comerciantes chiquitos, chiquitos de barrios, pero también a las pymes más grandes. Bueno, ¿hay una idea de recomponer ese sector a todo en conjunto, a algunos por separado? Mira, yo creo que hoy el problema de la Ciudad de La Plata es el más importante, no digo, es único, por supuesto, pero que tiene que ver con el trabajo, incluso es transversal a muchos otros problemas, ¿no? Resolviendo temas de trabajo se resuelven otros problemas y viceversa. La Plata no solamente ha crecido tremendo, como en todo el país, el desempleo, sino que además otra de las cuestiones es que el que tiene empleo no le alcanza, no le alcanza, digo, teme perderlo o no le alcanza. Y yo antes decía para llegar a fin de mes, ahora a veces es para llegar al fin de semana, para llegar a la quincena, la verdad que es una situación dramática. Y las primeras medidas que se tienen que tomar son medidas que a mí me sorprende que no se hayan tomado, porque son medidas un tanto evidentes, ¿no? Y que es poder articular lo que se tiene adentro de la ciudad. Y yo digo articular el cordón, el cordón frutertícola, que todos saben la dimensión que tiene. Articular la universidad, que también sabemos la dimensión y la importancia que tiene, el desarrollo que tiene en la ciudad de La Plata. Articular los parques industriales, que hoy están abandonados y con situaciones estructurales muy complejas también, que habría que tomar medidas específicas ahí para revitalizarlos. Y tomar medidas específicas con las pymes, es decir, sentando en una misma mesa, no para la foto, o para el convenio nada más, porque eso es fácil hacerlo y eso, si no tomarlo para que puedan trabajar conjuntamente, es una de las primeras cuestiones que tiene que hacer el Estado. Esto en el marco además de que esperemos que nos toque gobernar con una provincia que tome medidas muy distintas y un país que vaya en otra dirección, ¿no? Donde se pueda reactivar además el consumo interno. Pero solamente con eso ya tenemos un primer camino para empezar a reactivar el trabajo. Y después hay medidas que se tienen que tomar, que forman parte también de soluciones estructurales adentro de la ciudad, pero que generan trabajo inmediatamente, como por ejemplo un plan de viviendas. O sea, la ciudad de La Plata es una ciudad que tiene un problema tremendo habitacional, ¿no? Y que eso no se ha podido contemplar también desde un nivel municipal. Entonces, ya solamente pensando en un plan de viviendas aparecen, uno puede incorporar desde cooperativas que hagan algo más que barrer la calle. Y no lo digo en términos despectivos, sino porque, bueno, porque podrían hacer mucho más. Exacto. Porque podrían hacer mucho más hasta pensar cómo incorporamos a la universidad, cómo se diseñan. Miren, voy a decir una pavada, pero nosotros hoy tenemos muchísimos barrios donde no hay un cartel de qué calle es esa. No tenemos ni siquiera señales. Y tenemos la Facultad de Diseño acá, ¿no? O sea, por ejemplo, y jamás ha sido convocada para pensar en un plan de vivienda. Es una manera desordenada, pero yo creo que ahí hay un gran tema para trabajar. La seguridad es otro tema. Para algunos dicen, bueno, la municipalidad no puede aportar mucho porque la provincia debe hacer. Ahora, vos crees, se discutió, discutimos mucho con las organizaciones sociales acá, las guardias urbanas, las casetas en las plazas, las garitas, esta cosa de legislar para controlar la protesta social. Bueno, ¿la seguridad por dónde pasa para un intendente en la ciudad de La Plata? Bueno, seguramente no pasa por donde pasa para el municipio de Garro. Este es un municipio que sube, ejecutó el presupuesto de seguridad cuando la inseguridad crece cotidianamente en la ciudad, ¿no? Y vos hablabas recién de movimientos sociales. En la semana pasada un despliegue en Plaza San Martín, infernal. No, está hoy porque llueve, pero tuvieron tres días. Sacamos la cuenta del gasto, ¿no? Ah, sacaron la cuenta. Sacamos la cuenta porque varios colegas de la calle, los mobileros, hay que darle a los chicos, sacaban la cuenta de lo que sale sostener ese operativo, ¿no? Esa plata es comida. Y además, piensen ustedes, si uno era pensar en seguridad, ¿cómo los barrios que pasa de todo, todos los días, no está? Porque a mí me gustaría vivir esto, me gustaría, no sé, en una sociedad utópica vivir sin policía. Pero en este tipo de sociedad necesitamos policía. Y hoy tenés en la ciudad, nosotros hay 16 comisarías, ¿no? Puede ser que la subcomisaría funcione. 16 comisarías, 46 salas de atención de la salud. Es decir, ni siquiera hay comisarías en los barrios de la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, la verdad es que solamente pensando en invertir y racionalizar ese presupuesto que tiene la ciudad en seguridad, vamos a tener una política de seguridad distinta. Y después yo creo que básicamente hay que activar, iba a decir reactivar porque siempre hubo ideas de hacerlo, pero también siempre quedó un poco en el camino, lo que tiene que ver con la conformación de los espacios ciudadanos, de la seguridad ciudadana en la cual los ciudadanos puedan participar. Hay barrios donde los vecinos están... Bueno, los foros de seguridad han sido... Exacto. Esas redes de contención que los propios vecinos arman, ¿no? Para reemplazar el Estado que no está. Y que, claro, pero no, yo no lo digo para reemplazar el Estado, sino... No, no, digo que se hacen por eso hoy. Porque hoy están para eso, pero están, están porque hay redes en muchísimos barrios para ver cómo hacen para defenderse porque no tienen nada, ¿no? Entonces, aprovechar esa experiencia de organización territorial para ver cómo eso, con una política de seguridad en la cual esté distribuida equitativamente en la ciudad de la policía, donde tenga, por supuesto, control ciudadano, pero donde tenga formación, ustedes piensen que eso... Y además, yo en una cosa que siempre... Porque es para este tema y es para otros. Cuando se dice, no, pero esto es provincial, como las escuelas, ¿no? Las escuelas son... Primero la ciudad de La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, que es una ciudad que tiene una doble característica, ¿no? O sea, no es que está tan... No es cualquier otra ciudad. Es una ciudad única en la provincia de Buenos Aires, en la cual tendríamos que tener orgullo, debería ser con una potencia. Pero además, cualquier intendente, en el tema que sea, ¿no? Por ejemplo, salud y hospitales provinciales. Un intendente tiene que estar a la cabeza, un intendente a la cabeza de resolver de la demanda por la resolución de los problemas de sus ciudadanos. Entonces, acá no hay, esto es provincial, me lavo las manos, ¿no? Que es lo que muchas veces hace garro. El tránsito y el transporte es una discusión eterna, pero que quizá, decimos cada vez que nos sentamos a hablar de esto, necesita de decisiones políticas fuertes. Que quizá te lleven un costo, ¿no? Que es, bueno, yo digo, voy a sacar los autos del centro y me van con lo que diga la gente. Yo digo, el transporte público tiene que ser mejor y usen el transporte público. Piensa en una ciudad diferente. Ya, porque la ciudad ya la tenés armada, ¿no? No podés pensar una utopía de... Toda la gente va a venir en colectivo. Sin empezar de cero. No se puede. Ya no se puede. No se puede empezar de cero. Nunca en ningún aspecto de la vida. Pero para gobernar una ciudad, entonces una ciudad grande, es una ciudad que tiene una dimensión que a veces nos olvidamos muchos y que tiene una heterogeneidad y una cantidad de problemas que no es más la ciudad que uno viene y la va a diseñar en un papelito, ¿no? Pero con respecto, primero lo que vos decís, bancarse las decisiones, yo creo que se las tiene... Nadie puede pensar en gobernar sin pensar que va a tener que bancar costos. Igualmente, yo creo que siempre hay menos costos si se hace con participación ciudadana, si se incentiva, ¿no? Si hago, llamo así en el... Si creo incluso hasta mecanismos institucionales de participación ciudadana para discutir, para llegar a acuerdos, no para estar en una asamblea permanente dentro de la ciudad, porque aparte no todo el mundo quiere discutir, quiere que los gobernantes hagan, pero sí, muchísimos otros quieren participar, tienen ideas, hay un capital cultural infernal en esta ciudad de pensar la ciudad, de hacerla. Entonces nosotros acá necesitamos, primero, claramente, para resolver el problema del tránsito necesitamos un transporte distinto, un transporte público que funcione, que sea accesible, que se pueda pagar, que conecte toda la ciudad, que no termine siempre en un circuito en lo cual sí o sí tenés que pasar por el centro, o sea, en ese punto, que pueda entrar, que entre la mayoría de los barrios hoy no entran, no entran porque no están las calles, porque no está pensada, porque no se han hecho... Sí, porque se armaron los barrios, pero no pensaron en llevar un transporte. Pero no se pensó y además no hubo una decisión ni de inversión ni de pagar costos para que el transporte llegue. Pero además hay que pensar obras que vayan más allá de lo coyuntural. Yo la quiero hacer corta, pero digo, hay obras que hay que imaginar que por ahí no las va a hacer solamente un gobierno, ¿no? O sea, sino que se van a pensar hacia los próximos 20 años que se pueden planificar, que se puede buscar el presupuesto para hacerlos sin que entre los pagues los ciudadanos, ¿no? Esta ciudad, miren, es un proyecto que, fíjate, que creo que tiene origen radical, ¿no? Porque había sido pensado hace mucho tiempo, pero por ejemplo, que fíjense que nosotros nos pasamos discutiendo y tenemos que tomar posición y además es muy importante este tramo, ¿no? El tramo del tren y si el soterramiento, pero... Y que es importantísimo discutirlo y además, digamos, me sorprende que no se escuche un poco más a los vecinos en esta perspectiva, pero no estamos pensando, por ejemplo, en un tren, en el soterramiento, un tren que vaya por todas las incovalaciones, ¿no? Que eso es como, digamos, que eso permitiría, además, pensarlo, hacerlo bien, no que parta la ciudad, porque la ciudad ya no es solamente la ciudad. Exacto. ¿Por qué las grandes obras tienen que ser en Capital Federal? A nosotros no nos sorprende que se inauguren grandes obras en Capital Federal, no lo damos por sentado, pero tampoco nos sorprende que no se inaugure nada acá en la Ciudad de La Plata, que vuelvo a decir es una de las ciudades más importantes del país, no es solamente, digamos, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, pero es una de las ciudades más importantes en términos de población, de, estoy buscando la manera para no decir capital, para que no suene tan economicista, pero de capital productivo, cultural, social en la ciudad. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros no tenemos grandes obras? ¿Por qué estamos condenados a discutir pequeñas obras? Digo, incluso yo creo que la Ciudad de La Plata a veces quieren condenarnos a pensar una ciudad, ¿no? Esto nos dice una ciudad administrativa, administrar lo que existe, ¿no? Digo, yo creo que por ahí nosotros vamos a trabajar y después obviamente hay otras medidas que hay que tomar. Si yo digo que no van a entrar los autos, tengo que pensar en playas de estacionamiento o tengo que pensar que existe un transporte público ¿Te gustó que este gobierno ponga las bicisendas como un gran ejemplo de la solución al tránsito? Mirá, a mí me parece que es una mentira eso. Las bicisendas a mí me gustan, me parece que las tendríamos que tener más, que las tenemos que pensar, me parece que hay que hacerlas bien, me parece, a mí me encantaría ir a trabajar en bicicleta, digamos, y me parece que esto, y por muchas cuestiones, y por cuestiones ambientales, y porque esto funciona en ciudades que son muy complejas también, y funcione. El tema es que eso no puede ser la única, digo, no puede ser dicho así, o sea, porque dicho así es falso, dicho de esa manera no funciona. Estuvo Luis Arias hace poco, el otro día, dijo, hay que convocar a la ciudad, a todas las fuerzas comunitarias, a pensar una ciudad nueva y empezar a desarrollarla una vez que la tengamos pensada. Y él plantea, bueno, los convoco a todos, ni bien asumo, y en seis meses deberíamos agotar ese debate. El intendente Garro todavía está pensando en qué hacer con todas estas cosas. a casi cuatro años. ¿Cuál sería tu idea? ¿Llegar a asumir la intendencia y convocar a distintos sectores a pensar esa ciudad que vos querés desarrollar, o mostrarle un plan ya concreto y definido a los electores antes de la elección para que digan, me gusta esto, entonces, una vez que asuma, si gana, que arranque. Bueno, nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo para, digamos, pensando la ciudad y hablando con diferentes sectores y con diferentes, incluso muy diferentes, de diferentes instancias, no solamente sociales, así que nosotros tenemos un plan para la ciudad. Lo que no puede ser ese plan es un plan acabado, un plan cerrado, ¿no? Donde, porque además una cosa es convocar, ir hablando por sectores, otra cosa, desde el gobierno de la ciudad, poder convocar una mesa a todos juntos que eso lo puede hacer solamente un intendente de manera clara, pero yo creo que... Y hoy solo el arzobispo lo puede hacer. Claro, hoy solamente lo puede hacer, es increíble eso. Me está sacando la pregunta. El cuestionario. Igual yo... Pará, bueno, ya que está, te digo, ya que hablaste del arzobispo, a vos te... Yo lo discutimos mucho acá y lo discutimos afuera también con algunos miembros de la política local. ¿No les pesa la política local que venga el arzobispo que se sienta en la cabecera de la mesa y diga, bueno, muchachos, ya que ustedes vete, mate, que toman, háblense. Digo, no suena a fracaso eso. Mirá, yo lo que creo es que... Por agarro no les agarro del gobierno de Agarro. Porque en realidad el que tiene que hacer eso es el intendente, claramente, es el que tiene que hacer el intendente. No lo puede hacer, incluso uno podría decir, bueno, pero si no lo hace, lo puede hacer. Pero la verdad es que no lo puede hacer una fuerza política particular. No, o sea, y no lo puede hacer un delegado y no lo puede hacer, digamos, no lo puede hacer un club de fútbol, no lo puede hacer, y más, tal vez ni siquiera correspondería pedírselo. Entonces, a mí sí, sí, me suena al fracaso de Garro en ese punto. Yo quería decirte una cosa más que me parece muy importante porque es algo que cada vez pienso más y pensamos, que tiene que ver con la condición de participación de la ciudad. Porque suena bonito decirlo, ¿no? Pero hay que generar mecanismos para la participación, no solamente porque suene bien, sino porque ha pasado de todo durante estos años. en la ciudad de La Plata y entonces muchísimos problemas no se pueden, no solamente porque se ha destruido de una manera infernal esta ciudad y lo que estaba mal lo hicieron peor, ¿no? O sea, sino que también ha pasado cierto golpe a la política, a instituciones que no han podido estar en momentos muy difíciles, entonces hay que generar mecanismos de participación. Yo, por ejemplo, pienso algo que lo discuto, hasta con mis propios compañeros, lo discuto de una manera, digamos, lo discuto, no siquiera tengo acuerdos dentro, absolutos, dentro de nuestra propia fuerza política, pero por ejemplo, yo creo que hay que elegir a los delegados, porque lo veo en cada uno de los barrios. ¿Volver a elegir al delegado en el barrio? Yo estoy convencida de que hay que elegirlo y que tal vez haya que elegir, hay que elegirlos, hay que generar las condiciones. Pasó una sola vez. Sí. Y además, bueno, tal vez por esas experiencias se salió bien. Ahora, hoy tenés, en los barrios que algunos de los que siempre eran los dirigentes, los que respondían, llámenlos como quieran, por ahí no tuvieron estos años a la altura del momento histórico. Y hay dirigentes nuevos, hay vecinos que salieron vecinos. Digo dirigentes como dirigentes sociales, dirigentes no solamente políticos, ¿no? Y tal vez, digamos... alguna manera de garantizar que no terminen siendo simplemente peleas de cúpulas partidarias con delegados? Digo, peleas de punteros y aparatos. Una manera que a mí se me ocurre es con un consejo que se elija un delegado y que se elija un consejo de vecinos que el delegado tenga que ser delegado o delegada del propio barrio con un consejo de un consejo consultivo, un consejo de vecinos, habrá que ver qué nombre se le pone, pero un consejo de vecinos, ¿no? Incluso con cupos por género que se vea y que se puedan ver también incluso con cupos por generaciones. Una especie de pequeños consejos deliberantes. Exacto, que permita que las cosas se hagan bien porque a veces uno discute bueno, pero en un barrio entonces va a ganar y si se organiza una fuerza política opositora y gana perdés cómo gobernás porque el delegado está pensado claramente y eso no está mal como un delegado del intendente y eso no está mal pensarlo así pero hoy no alcanza. Entonces, bueno, y si se elige otra fuerza política y mientras haga las cosas bien yo creo que el mejor gobierno, el mejor oficialismo es aquel que tiene que ver con hacer las cosas bien ¿no? O sea, nosotros venimos vamos a llegar y vamos a gobernar la ciudad de La Plata sin ningún otro compromiso que con el de los vecinos El tema del delegado ya empezó los vecinos ya empezaron saltan todos enseguida o es un tema que a la gente ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, muchos sí porque muchos dicen que quieren uno que los defienda a ellos ¿Ir hacia un sistema de comunas como la Ciudad de Buenos Aires? No, digamos enseguida saltaron todas las asambleas de todos los vecinos Un barrio con delegaciones fuertes delegaciones hoy hablamos del transporte por ejemplo una de las medidas legales del transporte también tiene que ver con la descentralización administrativa de la ciudad con delegaciones pero que sean ciertas que sean ciertas donde las delegaciones sean lugares no con un delegado fuerte sino lugares donde se resuelvan problemas donde existe hoy el delegado y esto con algunos que pueden ser mejores y peores y a veces digo obviamente hay responsabilidad no estoy diciendo pobres delegados pero el delegado es alguien que solamente toma nota toma nota de los reclamos y no tiene nada para responder a los reclamos no estoy inocentando no estoy diciendo no tienen responsabilidad porque yo me imagino que si soy delegada me voy a ir a pelear con el intendente o me voy a ir si no puedo resolver nada pero con delegaciones fuertes tal vez exista mayor autonomía tal vez lo existe y tal vez no esté mal si es necesaria también con un intendente que se lo pueda bancar y volvemos a las cooperativas porque Garro sentado acá dijo no es el sistema que yo elegiría si tengo que empezar de cero bueno pero tiene tres años y medio de gobierno y no ha modificado absolutamente nada de hecho lo ha empeorado si pero vos pensás en un sistema como el que tenía Abruera en un momento de contratar cooperativistas desde el municipio pensás en contratar a las cooperativas pensás en que todos sean empleados municipales porque así deben ser mira yo creo que hay que intentar nosotros necesitamos más empleados municipales mejor pagos y con tareas incluso más con más capacitación no porque digo no la tengan no tienen capacitación no tienen el empleado municipal está un poco a ladería no solamente cobrando sueldos de miseria hoy sueldos algunos de ellos con sueldos de pobreza en términos sociológicos lo diría sino que además no tienen no tienen nada más que eso no es que tienen capacitación que tienen digamos no tienen digamos incluso yo me imagino unos municipales que que claramente sean los en ese punto los que que defiendan imagínense tener municipales fuertes que defiendan la municipalidad porque es su lugar por más los municipales entran con una gestión y después se quedan todo el resto de las gestiones y además que también es bueno si vos tenés gente de carrera que trabaja en el municipio y te resuelve los problemas y no que sea gente que no entiende exacto entonces digo nosotros necesitamos que parte de esos cooperativistas sean municipales pero con municipales que también estén fortalecidos yo lo que creo es que el sistema de cooperativas es una de las formas más genuinas del trabajo pero acá ha sido pensada para la explotación de los cooperativistas y con tipos de aberraciones como están pasando ahora que no son solamente lo salarial como trabajan sino por ejemplo faltan porque están enfermos y no les reconocen el certificado de las alitas fíjense el nivel de locura entonces eso se tiene que cambiar rápidamente el sistema de cooperativas así pensado que fue el que viene funcionando hace mucho tiempo tiene que ver con situaciones de crisis muy tremenda ahora ¿cómo pasó? que en tres años y medio ellos que dicen que vienen bien además no mejoraron esa situación y además los cooperativistas no hay ningún tipo tampoco ni de capacitación piensen ustedes una ciudad funcionando con un mercado interno funcionando con una ciudad que vaya hacia adelante ¿cómo vos podés tener cooperativistas en áreas específicas con formaciones específicas? tener la escuela de oficios más importante del país de la universidad con un convenio con esa escuela solamente no tenés ni que crear la escuela de oficios ¿cómo no vas a crear otro tipo de cooperativas? y que sean realmente yo creo que tienen que ser realmente cooperativas hablamos de los emprendimientos privados hoy ahora 021 pone también la llegada de otro hotel más que va a inaugurarse va a venir el presidente a inaugurarlo a casi fin de año tenemos el shopping que quedó ahí los hoteles que llegaron Coto con la posible instalación ¿crees en que los emprendimientos privados estos son posibles? ¿hay que planificarlos junto con la ciudad? ¿le decís no a todo hasta que se acomode? no, yo creo que hay que planificarlos hay que ver hay que planificarlos hay que pensarlos no digo ni que no ni que sí rápidamente yo creo que los emprendimientos privados son imprescindibles ahora tienen que estar planificados en el marco de una ciudad donde podamos vivir todos y todas fíjate que vos me decís los hoteles yo digo bueno pero los hoteles ¿quién? ¿cómo va? sin una política de turismo que la plata podría tenerla porque tiene absolutamente todo para que cualquier persona que venga del mundo no quede solamente en Buenos Aires y vaya a las catartes bueno pero Garro ahora cambió la ordenanza que ya estaba la volvió a poner la cortó la pegó la volvió a poner y nombró a Loyola para empezar a pensar en el turismo ¿no? es un tema que la ciudad nunca explotó jamás explotó y a pesar de tener un montón de cosas para poder hacer ¿no? y además a pesar de tener programas porque nosotros hemos presentado por ejemplo proyectos o sea hay para decir hay que ir por acá se puede ir por acá eso desde el primer día ¿por dónde? si sos intendente ¿a qué ciudad vendes? ¿qué ciudad promovés? mira yo creo que la ciudad cultural la ciudad yo creo que acá tenés que promover tenés que promover una ciudad con diferentes circuitos que tenga que ver que tenga un circuito cultural que la ciudad tiene todo el equipamiento para hacerlo si además lo ponés en funcionamiento si vos tenés el teatro del lago destruido abandonado el teatro argentino digamos si vos tenés un circuito que promueva no solamente el circuito tradicional en términos culturales sino por ejemplo esto es una ciudad que tiene la mayor cantidad de bandas de música de centros cultural alternativos un circuito cultural armado con cada uno de los actores de un frente cultural específico pero que a la vez vos lo podés hasta pensar en días ¿no? o sea como hemos trabajado nosotros y vos por ejemplo tenés un circuito el circuito menos pensado pero un circuito de la memoria en la ciudad de La Plata lo anunció el intendente el otro día bueno Luciano Sanguinetti vino acá en esta radio dijo hay que crear un polo nocturno en el barrio del cementerio frente al cementerio como en la Recoleta en Buenos Aires ¿te parece esa una política posible de sectorización en función temática de la ciudad? yo creo lo dijo además pensando en que no se molesta digamos porque a ver los muertos no denuncian ruidos molestos no, sí de una chicana no, bueno pero que tampoco está mal ahí hay que ver otra cosa digo, me salgo de tema ahí hay que ver la situación del cementerio para dentro y para afuera él planteaba poniendo todo en orden como para que eso funcione pero bueno yo lo que creo es que vos tenés esta ciudad por ejemplo ayer yo estuve en el mercado de flores le contaba un segundo antes de entrar a Mariana por otra cosa en el mercado de flores eso es uno de los mercados acá se producen las flores se producen se siembran se crean y también se producen porque hay investigación científica para producir un tipo de flores particular para todo el país que incluso si estuviera pensado en términos de la posibilidad de exportación estaríamos en condiciones de exportar como hace Colombia desde la ciudad de La Plata desde la ciudad de La Plata además es un circuito precioso para ver el de la producción obviamente en este tiempo donde faltan caminos rurales donde hay una pobreza ahora recorrer solamente la producción de flores en la ciudad de La Plata con un circuito gastronómico con un circuito entonces vos podés hacerlo de dos maneras que hay que pensarlo muy bien lo podés hacer a partir de circuitos temáticos lo cual vos podés pensar diferente día o a partir de pensar bueno que vos vas a venir diferentes turismos vos podés pensar el turismo internacional que viene a Buenos Aires y que entonces va a tomarse un día va a dormir en La Plata y se va a ir al otro día tal vez o un solo día el circuito de todo el país de la provincia de Buenos Aires por supuesto hay un circuito hasta un circuito digamos no podría pensar hasta un circuito del peronismo en la ciudad de La Plata de que ha pasado con esto de la fundación de la ciudad de La Plata un circuito fundacional de la ciudad de La Plata ¿verdad? uno peronista y uno liberal y uno liberal también no podés hacer los dos lo que quiero decir es hay elementos en la ciudad de La Plata para pensar en el desarrollo del turismo para que vengan de afuera a comer a dormir a consumir en la ciudad de La Plata a aprender a que los platenses también aprendamos de otros siempre una ciudad enriquece la mirada si no se la explota como algunas ciudades del mundo que no pienso Barcelona que termina teniendo problemas infernales en la vida cotidiana de los que viven ahí por el exceso de turismo pero lo que pasa es que no tenemos nada no podemos todavía pensar en ese tipo de problemas porque no tenemos nada y llevamos este punto estoy salteando el cuestionario porque están todos desordenados son todos muy desordenados pero digo hablaste de la cultura y los centros culturales y los clubes de barrio empezaron a aparecer los mensajes de toda la gente que recuerda la ordenanza de centros culturales y termina cayendo por eso salió lo del cementerio con Sanguinetti que nos reímos mucho acá porque cuando llega un debate del centro cultural a la mesa de cualquier radio en La Plata termina siendo la denuncia de los vecinos por los ruidos molestos o la falta de matafuegos o la puerta y nunca se discute en verdad que el centro cultural no es un recital el sábado a la noche y tiene otra función ¿en qué quedó aquello? porque la verdad que aquella ordenanza de los centros culturales era el primer paso para algo que no pasó bueno es que la ordenanza se terminó votando por unanimidad es una ordenanza que no lo digo porque la hayamos propuesto nosotros sino porque justamente fue trabajada con tanto las mejores ordenanzas como las mejores leyes es cuando están trabajadas muy desde abajo hacia arriba una ordenanza no voy a decir perfecta pero es una de las mejores ordenanzas pero nunca se terminó de implementar porque el problema cuando los vecinos se quejan por el ruido también porque los centros culturales digo ahí hay una opción o se clasura el centro cultural o el vecino se tiene que joder por el ruido y no pueden ser esas dos opciones entonces muchas veces lo que pasa en un centro cultural es que no están generadas las condiciones estructurales para que si hay no un recital a la mañana pero si hay una charla o un encuentro a las 10 de la noche digo las condiciones estructurales que tienen que ver con ver cómo se puede aislar el sonido o cómo se le puede plantear otros lugares si no hay solución digo no hay o los matafuegos o cómo se hace esa ordenanza tenía la posibilidad de un microcrédito que después se devolvía o sea no es que decía los centros culturales los va a sostener el Estado para que por ejemplo puedan equiparse con cuestiones mínimas como matafuegos entonces no se ha hecho eso lo que se hace es clausurar los centros culturales los centros culturales están clausurados un ratito y después vuelven a funcionar y el vecino vuelve a tener todo tipo de problemas que es algo que pasa todo el tiempo en este gobierno que es la dificultad para sentar en una mesa a negociar actores que entran en conflicto vivir en una ciudad pero uno como vecino permanentemente está en conflicto bueno los humanos somos así todos queremos cosas distintas tenemos ideas distintas entonces nos tenemos que sentar para ver cómo vivimos juntos y en ese tema tenemos a los clubes y hay un punto va a tratarse en el Consejo Deliberante ahora vos sabés cómo llegan estas ordenanzas ya pasaste por ahí lo sabés muy bien el oficialismo propone derogarle y condonarle deudas a gimnasia y estudiantes y el año pasado se conoció a través de una investigación que hizo Spinelli en 021 Pablo Spinelli sobre lo que se condonaba a la iglesia lo que la municipalidad cada tanto le va condonando a la iglesia de impuestos que no paga ¿estás de acuerdo con eso? ¿te parece que tiene que tener una manera pensando en que después sale al aire acá un club de barrio de Ringuelet como salió hace 10 días y nos decía no puedo pagar la luz me piden que venga el fútbol femenino no tengo baños está todo inundado no tengo techos digo ¿cómo va esa política? lo que pasa es que acá el problema es para mí que nosotros nos quieren es como lo de las obras llevar a discutir permanentemente la pobreza la miseria llevar a discutir lo que no se puede entonces vos tenés que elegir entre gimnasia estudiantes o entre los clubes de barrio y la verdad es que no debería ser así no debería ser porque la ciudad de La Plata tiene un presupuesto y en estos años espero que ningún gobernador lo quiera volver atrás porque es muy importante pero tiene un presupuesto más importante de toda la provincia de Buenos Aires entonces ¿qué nos pasa? que tenemos que elegir entre que haya fútbol de chicas en un club en frigorina o que condonen una deuda que tal vez se les va a hacer imposible de pagar en algún momento a estos grandes yo creo que más que condonar lo que hay que hacer también son planes de pago porque ahí digamos claramente es un presupuesto de la ciudad no es de un intendente es de cada uno de los ciudadanos y hay que generar condiciones para que se pueda pagar también es verdad que esto en todo caso con la iglesia es otro tema que hay que verlo pero yo creo que siempre a ver cuando digo planes de pago que se puedan pagar esto que decían esto los muertos no pagan o sea digamos uno puede hacer mejor plan de pago si el otro no puede pagar va a ser un desastre ese plan de pago hay que generar condiciones económicas para que se puedan pagar y poder entonces ayudar a quien se tenga que ayudar para que después pueda devolver porque a ver lo voy a decir de una manera eso es plata de todos los platenses pero sí y aprovecho para decir los clubes de barrio como muchísimas veces algunos dirán pero esto no es nuevo lo que pasa es que hoy están en situaciones dramáticas que se hace más dramático porque no hay ningún otro tipo de infraestructura social cultural deportiva en los barrios de nuestra ciudad no hay incluso sanitarios por ejemplo nosotros no tenemos digo salvo las salas de atención de la salud las salas de atención primaria que están claramente abandonadas lo cual hace estallar a los hospitales porque este proceso no es como a veces como pasa bueno digo como pasa en otros lugares no hay atención primaria exacto pero de salvo las salas cualquier problema de adicción en los barrios no hay lugar es arréglensela como puedan o no se las arreglen entonces muchas veces si nosotros tuviéramos una infraestructura cultural y deportiva los barrios importantes más yo creo que son las primeras cuestiones que hay que hacer de contención de contención incluso tenemos elementos digamos no quiero decir recursos humanos pero tenemos personas formadas y tenemos donde y ni siquiera eso es un recurso extra bueno vos lo recorres en cada club que vas y ves ves un montón de gente del barrio que labura gratis y que lo hace con la mejor voluntad para pasarlo bien digamos y para ayudar a esos pibes que no tienen donde ir pero imagínense grandes clubes que puedan tener además porque esto hay que poder imaginarlo que puedan tenerlo todo lo que tienen los clubes en las ciudades importantes digamos pero por barrio o sea pero por barrio me parece que eso por barrios con políticas accesibles con digamos entonces imaginar incluso hay lugares donde están imaginados como sería la pileta olímpica dentro de ese club porque lo tienen planificado porque lo tienen pensado pero bueno pero no pueden hacerlo aceleramos al final porque si no no llegamos venta ambulante mira yo creo que el problema de la venta ambulante tiene que ver con la ruptura del trabajo digamos que nosotros veamos en Plaza Martín como en tantos otros lugares pero que veamos que todos los días llega una mantera porque además la mayoría son mujeres a vender lo que pueden y como pueden pero vos crees que se puede vos dirías yo voy si gano voy por erradicar la venta ambulante pero por qué porque les voy a dar trabajo pero es que yo creo que esa es la respuesta tiene que haber igual yo creo yo creo que no yo creo que lo que hay que hacer es que no haya porque hay trabajo eso creo que lo que tiene que hacer creo que hoy están haciendo una cosa muy miserable que es ponerle a los comerciantes que están cerrando le está yendo mal porque cayó el consumo porque por las tarifas entonces están poniendo comerciantes versus vendedores ambulantes y que hay que trabajar mucho por más que no sea algo que hoy te traiga votos porque es un tema complicado uno preferiría decir digamos pero hay que decir que hay que trabajar primero pero para que no nos matemos unos a otros porque esto es muy estamos en un tiempo de mucha hostilidad de unos con otros para eso necesitas un proceso provincial y nacional en ese sentido sí también mira yo estoy segura que nosotros digamos que este con todos y todas digamos te iba a decir unidad ciudadana pero que va a ganar a nivel nacional a nivel provincial la elección no hay que ser triunfalista no está ganada va a ser una elección difícil pero yo me imagino que vamos a tener un gobierno distinto a nivel nacional provincial y en la ciudad de La Plata aún así te podría decir que nosotros hemos tenido gobiernos municipales que han podido hacer muchísimo con un gobierno provincial hostil y un gobierno nacional hostil y al revés como un gobierno que ha tenido como el de Garro una relación absolutamente directa y cotidiana con la gobernación y con la nación todo es tan imposible Florencia zona roja una discusión eterna en la ciudad también algunos dicen hay que erradicarla otros dicen que prohibirla definitivamente otros dicen hay que darle las condiciones como en tantas ciudades para que puedan trabajar dignamente aquellos que elijan ahora aquellas que no elijan tenemos que darle condiciones de trabajo ¿cuál es el camino? primero yo creo que son muy digamos que la elección creo esto la elección de trabajar en la zona roja no es una elección está arrojada por las condiciones por condiciones estructurales fíjense que la zona roja de esta ciudad la gran mayoría son compañeras trans y que si se hubiera solamente cumplido el cupo laboral trans tal vez no estarían trabajando en la calle sino que estarían trabajando en espacios exactamente o sea que están condenadas pareciera trabajar ahí a mí me gustaría una ciudad sin zona roja la verdad yo sé que esto es polémico a mí me gustaría una ciudad sin zona roja porque esas compañeras están trabajando con trabajos dignos en otros lugares y también sé que esto es polémico y también podemos pensar digo yo ni quiero ni entrar en la idea de si la prostitución es o no es un trabajo hoy en estas condiciones no es un trabajo en estas condiciones tiene más que ver con la actividad que con un trabajo que no lo eligen que están ahí porque no tienen otra opción igualmente quiero decir que en todo caso si hubiera quienes eligen trabajar y digamos la zona roja y en el camino cómo se hace yo creo que eso se toma una medida el primer día cupo laboral trans está votado está dicho o sea ahí va a haber una solución muy grande pero además hay algo que es increíble que no haya sucedido hoy lo vuelvo a repetir nunca se sentaron los diferentes más nosotros hemos tratado de promoverlo pero obviamente es más limitada nunca se sentaron los diferentes los involucrados en una mesa para decidir para decidir en todo caso si por un tiempo va a ir a otro lugar y está rota la relación además es imposible pero está rota con el municipio porque el municipio ha agredido de tal manera que es imposible volver atrás entonces incluso los vecinos dicen eso que el municipio no oficia de mediador no oficia de mediador entonces es imposible que un vecino que está sufriendo porque ha elegido vivir digamos ahí o vive ahí aunque no lo haya elegido y tiene a sus chicos que va a la escuela y que estar conviviendo con la zona roja porque seamos honestos a ninguno nos gustaría convivir la zona roja pero ¿y qué vamos a hacer? entonces que se queden sin trabajo ¿qué hacemos? digamos la política es represiva sentarlos en la mesa hay que trabajar con el cupo laboral trans y con la integración laboral vino acá Garro hace cuando abrimos el ciclo y dijo estoy pensando en una secretaría de género tengo dos o tres nombres en la cabeza se fue y a las dos horas nombró a Carolina Píparo en una ciudad que tiene un solo albergue como solución pareciera ser a los problemas de violencia y que crece mucho en esta ciudad muchísimo entiendo y escucho cada vez que hablás de la política de género pero ¿pensás en algo muy fuerte desde el municipio si te toca llegar? yo creo que es imposible no pensarlo que hay que por supuesto que la perspectiva una perspectiva de género tiene que estar en todas las áreas por supuesto que en una secretaría pero que tiene que atravesar transversalmente la política pública una perspectiva de género y además con cuestiones que se han pensado mucho ni siquiera ni siquiera hay que pensar mucho la verdad porque 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 se han elaborado muchísimas propuestas y se han presentado incluso como ordenanzas e incluso algunas de ellas se han votado ¿no? ustedes piensen en la dificultad que tenemos en la ciudad de La Plata que ni siquiera tenemos con lo que invierten en pautas en comunicaciones nosotros no tenemos una campaña contra la violencia de género una campaña contra el acoso callejero incluso una campaña hasta una campaña yo diría nosotros me acuerdo que hicimos una ordenanza para que en cada una de las paradas de los micros hubiera una campaña contra los noviazgos violentos ¿no? digamos como campañas básicas la calle no está eso no está como por ejemplo si uno va después de las 6 de la tarde el municipio no tiene respuesta para todo tipo de violencias ¿no? y que no tiene un equipo un equipo que se va a necesitar un equipo enorme porque lo sé porque trabajo en el tema y es no alcanza con con un equipo de 5 de 6 personas ¿no? y tiene que ser absolutamente interdisciplinar un equipo incluso comprometido que esté las 24 horas porque la violencia no se detiene en determinadas horas y sobre todo es en las horas en las que no trabajan y los fines de semana ¿no? que no hay donde ir sí exactamente bueno hacemos un por un sí un por un no el código de ordenamiento urbano ¿derogarlo? ¿empezar de nuevo? yo creo que no vuelvo a decir no se puede empezar de nuevo pero hay que pero hay que hacer algo muy parecido empezar de nuevo hay que volver a convocar y hay que hacerlo hacerlo otra vez no de nuevo porque vuelvo a decir no estamos no es una hoja en blanco la ciudad pero hay que hacerlo pero va por modificar muchas cosas ¿el código de convivencia que impulsa Garro? ¿qué te parece? a mí me parece que es una salida como para no hacer nada obviamente que hay que hay que tener pautas encuentros de convivencia en ese punto creo yo que que esto hay que hay que hacerlo hay que pensarlo ¿no? no puede ser un tema un tema por el costado pero me parece que está hecho que se tiene que trabajar mucho más que en un código el código incluso si se trabaja en un código se tiene que trabajar de otra manera para que existan acuerdos de convivencia fíjense que durante toda la entrevista hablamos de las mesas que faltan mesas espacios diálogos de encuentro entonces para vivir juntos hay que tener ciertos acuerdos ¿no? en ese lado pero yo creo que lo están haciendo muy mal que lo están haciendo casi diría con un afán represivo sí, sí porque es casi el código contravencional con otro nombre en las inundaciones se trabajó mucho se empezó muchas cosas Romanazzi empezó ahora con este protocolo la universidad está un poco a la cabeza de hecho le dijo al consejo deliberante estos proyectos que aprobaron hay cinco de ellos que habría que mirarlos de nuevo ¿te gusta ese camino? ¿te parece que eso estuvo bien? ¿que Romanazzi y la universidad ese estudio previo está bien? mira a mí me parece que el camino está siendo un poco lento me parece ¿no? porque digo yo creo que nosotros si nosotros decíamos un protocolo a cuatro años de gobierno es como no y además un poco lento piensen una cosa más allá de la cuestión en dimensión de obras más allá de que yo creo que un camino con la universidad tiene que ser porque la universidad no porque tenga un saber porque sea muy universitaria sino porque creo que la universidad sabe muchísimo de muchas cosas y eso es del pueblo argentino es de la sociedad entonces y está a disposición además ¿no? entonces lo que me parece es que estamos en una situación complicada si hoy cualquier platense si llueve más bueno hoy estábamos acá muy asustados cuando se puso todo negro estábamos todos a la espera y nadie sabe qué hacer si uno encuentra cinco platenses cinco por ahí uno puede ser distraído dos no sé vino a vivir hace tres horas si uno encuentra sale a la calle y ve que hay cinco platenses que no sabe qué hacer si la ciudad se inunda como se viene digo como a veces no saben qué es lo que hay que hacer más allá de sobrevivir en cada uno de los barrios ¿no? o sea una ciudad que es inundable así y eso lo tenemos que asumir ¿no? si no se sabe qué hacer estamos en un problema bueno aborto legal seguro y gratuito yo tengo una posición reclara en eso también no sé si es lo digamos en términos de votos porque uno porque como dijo Cristina claramente hay que trabajar con quien tiene el pañuelo verde y el pañuelo celeste y hay que ir a trabajar muy bien con ese pañuelo celeste yo tengo el pañuelo verde eso lo he hecho explícito siempre por múltiples razones que tienen que ver con una cuestión de salud pública con una cuestión de derechos con una cuestión de libertades pero creo que es importantísimo poder trabajarlo a eso con aquellos que no piensan lo mismo por razones absolutamente entendibles diferentes entendibles y que hay que ver como convivimos pero no convivimos tolerándonos ¿no? sino como como hablamos como pensamos esto pero ese trabajo es hacer entender a esa otra parte que el camino es uno o trabajar de qué manera qué buena pregunta porque yo creo que no hay que resignar a hacer entender que lo que uno cree por qué razones ¿no? para que no digan esta que el pañuelo parte es abortera digamos todo esto hacer entender algo pero entender algunas de esas razones porque muchas veces hay mucho desprecio con el que tiene el pañuelo celeste ¿no? sin comprender que son sus trayectorias de vida que son otras miradas las que llevan a tener una posición tan distinta y que no necesariamente es la necedad o la ignorancia o tantas cosas que se dicen a veces terribles de los otros ¿no? ¿Marihuana legal sí o no? Mira yo tengo una posición en eso muy contundente primero creo que en términos de salud pública no puede seguir pasando lo que está pasando ¿no? o sea no puede en la medicinal no hay discusión exacto que en eso no hay discusión y no ha habido discusión no ha habido discusión en el consejo deliberante ha habido unanimidad ahí entonces ahí hay algo que no tiene que haber discusión después yo creo que obviamente yo tengo una posición ligada fundamentalmente a respetar las libertades y entonces me parece y me parece que hay que ir por un camino de las libertades y que sobre todo en este momento tan autoritario pero con este tema si no fuera candidata a intendente yo te podría decir mi posición personal es la de la legalización pero como intendenta tendría un poquito más de cuidado no para volarme atrás sino para poder también convocar a una salida porque yo sé que muchas veces no es una posición discursiva muchas veces esas posiciones de un ejecutivo terminan ignorando situaciones como las que suceden en muchos barrios con mamás que están en situaciones muy peligrosas que no son la del estudiante que un día que necesitás además de legalizar un montón de otras cosas exactamente bueno vamos a ya nos metemos en el final y le agradecemos a Osvaldo Fanjul que nos cede un ratito ganaste ponele vamos a ganar ponele ganaste vamos a ganar yo quiero llegar al 10 de diciembre que asuman que sea 11 que con pasos sin pasos si vamos a unas pasos la vamos a ganar y que el camino realmente hoy Cristina está arriba de Macri en la ciudad de La Plata esto se puede modificar hoy Cristina está arriba de Macri y yo creo que este intendente es muy es invisible porque sí quiere ser invisible porque es muy mala su gestión este intendente quiere ser invisible vos decís hasta octubre para intentar yo creo que sí que él llegó nadie lo conocía mucho esto no no hablo de él en persona no, no, no claramente digo no quiero porque no es una cuestión personal pero él llegó como nadie lo conocía y llegó se votó Macri se votó Macri y ahí se lo votó y esta vez La Plata no va a votar Macri o sea claramente entonces bueno quedan unos meses como vos decís ya ganamos pero para eso antes de ganar falta todo este proceso en ese proceso Victoria Tolosa Paz es la candidata de Alberto Fernández y vos sos la candidata de Cristina no, las dos somos las candidatas de Unión Ciudadana del kirchnerismo del frente digamos con todos y todas claramente no vamos a entrar en una discusión de mujeres bueno, escúchame ganaste suponete ganaste y hoy tenés que asumir hay una medida vos te sentaste el primer día y dijiste bueno, esperen todo hay un montón de cosas que ver pero hay una medida que quiero tomar ahora ¿hay una? digo, hay una cosa que vos creés que es esencial para que vos empieces hay una que a mí es lo que lo que de alguna manera más me digo, me estruja el corazón no sé cómo decirlo y que es hacer tomar una medida clara con respecto al hambre o lo que llaman la emergencia alimentaria en la ciudad de La Plata y no declararla nada más incluso en un primer momento poder garantizar desde el primer día que no falte la comida de los comedores en las escuelas para tener una ciudad donde rápidamente no necesitemos comedores o que los chicos coman en las escuelas pero eso es una medida fundamental si hoy te toca hacer vos ¿vos tenés tu nombre que te gustaría que encabece la lista de concejales? no, todavía no todavía no o sea, tenemos muchísimos nombres pero todavía no ¿hay alguna medida de Garro que continuarías? a mí no me gusta nada lo que ha hecho Garro en todo caso digamos vos hablabas las luces pero deberían estar en todos los barrios vos hablabas recién de la vice-senda pero no puede ser esto que es un chiste las luces LED todo el mundo elige todos los candidatos van con las luces LED porque no es una mala medida lo que pasa es que uno camina a dos cuadras y ve que están las luces LED Garro sale a comprar luces LED cada vez que viene un candidato acá sale a comprar más pero me quedé pensando ¿sabés por qué todo el mundo lo debe decir? porque es la única política pero no solamente porque es la única política que él puede mostrar o él está diciendo jardines de infantes cuando quedan cuatro mil chicos afuera de los jardines no es el único es muy visible además es visible y lo mismo sucede con la bicicenda que también pasa lo mismo es visible pero está muy mal diseñada pero fíjate que él no dice tenemos todo el personal que necesitamos en las salitas o aumentamos los sueldos a los municipales claro hay una medida de Garro que eliminarías algo que hizo que te parece que habría que cortar por alguna razón porque le hizo mal a la ciudad porque dirías bueno a partir de hoy esto que era una orden a partir de hoy esto no vamos a ver qué hacemos o lo vamos a cambiar pero esto no es más así una medida yo creo que la gran mayoría de las medidas que ha tomado la verdad es que la gran mayoría de las medidas que ha tomado las tomaríamos de otra manera ¿hay alguien en el gobierno de Garro que te gustaría que se quede? vos sabés que no 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 sé habría que evaluarlo no habría que evaluarlo habría que pensarlo yo trato tengo una una gran creencia en la posibilidad de la política y de no es que no crean las personas por supuesto que sí pero entonces habría que verlo pero yo creo que el gobierno es muy problemático ¿no? entonces y también creo que no existe la obediencia de vida en ninguna instancia de la vida en ninguna instancia profesional ni en nada y que si las cosas se han hecho mal no es que porque me dieron una orden también porque ha habido quienes las hicieron mal y no digo después habría que ver tampoco se va a empezar de cero no 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 pero por ahí tenés a alguien conocido bueno voy a un par personal y terminamos y te agradecemos mucho hay un montonazo de mensajes yo les pido disculpas a todos después veremos cómo hacemos para hacérselo llegar ¿hay algo que se dice de vos que es mentira y que te rompe las pelotas? ¿de mí? sí bueno le viste para yo te digo te explico la pregunta es el mito el mito Florencia Saint-Dude digamos ah no porque Florencia y vos escuchás sí pero la puta vos que escuchás no 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 díganme ustedes pero sí ejemplos de los que han dicho acá Sanguinetti dijo a mí me dicen soberbio y que no escucho a nadie y que no escucho a nadie después bueno muchos hablan de las riquezas o de que son están casados con esto están casados con aquel o que les pasa tal cosa bueno digo pero vos tenés algo que dicen de vos o que hay un mito construido alrededor tuyo de alguna cosa me parece que no sé me parece que no tal vez o que te haces la voz o tal vez en esto no sabes qué o en esto de de en algunas cosas mira eso que me decís puede ser algunas cosas la verdad es que prefiero no escucharla no sé si me hago la boga prefiero decido como no no escucharla estaba pensando no sí digamos no es por no escuchar o algunas cuestiones esto que yo creo que está súper intencionado a veces con esto de el extremismo claro el kirchnerismo duro bueno eso te lleva a una campaña que puede ser distinta por ejemplo hay lugar para referentes muy emblemáticos de ese kirchnerismo vehemente en la que en esta campaña digo Ebe Ebe platense un ícono digamos cada que nadie más vale pero digo tendrás que decirle algunos referentes de ese kirchnerismo en esta campaña a mí me da mucho orgullo que que Ebe este a ver yo a mí cuando el amistad con Ebe digo con Ebe con quien sea no a mí lo que me parece como respecto a eso en todo caso si me molesta lo que creo es que digo personalmente a mí me ha tocado ser oposición en el caso de gestión ser oposición del gobierno de Bruera cuando en los dos años que fui concejal estos tres años y medio he sido oposición fue formado parte de una oposición que no negoció nada ni el papel higiénico con el gobierno de cambiemos porque también como hay otros que a veces negocian a veces también nos queda a nosotros en lugar de decir bueno alguien tiene que decir que no a semejante barbaridad entonces tal vez desde ahí de manera intencionada aparezca esto que yo al principio me reía como de lo ultra porque soy una persona que generalmente pongo en duda en crisis voy vuelvo bueno pero por ahí eso te puede molestar que cuando a veces se publiquen cosas digan la ultra que se eriza por ahí en twitter que siempre en twitter tiene alguna a eso nos referíamos en cosas que uno quizás lo que pasa es que vos fíjate que en redes es tal la violencia que yo creo que no debe haber mortal que en algún momento no se siente agredido hay que contestar un plan de máxima con Kicillof gobernador y un plan de mínima o un plan que deberías modificar o pensar de otra manera con Vidal gobernadora no yo creo que Axel va a ser la verdad es que creo no vuelvo a decir por un lado digo la elección no está ganada porque no hay que ser emergencia alimentaria todas esas cosas pero obviamente van fenómenos si es Kicillof acorde a tus políticas y es distinto si fuera Vidal otra vez si pero la emergencia justamente a ese punto puedes ver algunas cuestiones que son distintas pero la emergencia alimentaria tiene que ser para cualquier gobierno es algo que no es negociable en términos fíjate como te lo estoy planteando emergencia y diciendo bueno nosotros queremos una ciudad donde no haya ningún tipo de comedor donde ningún chico coma en la escuela ahora lo que no puede pasar es lo que está pasando hoy que falta comida a los comedores se está faltando entonces eso tiene que ser innegociable no se puede ser intendente de una ciudad si uno no garantiza eso vos hoy sos legisladora fuiste concejal si te toca en esto en este armado es difícil porque estás en un lugar en una posición en la que es muy probable que entre los dos o tres nombres que si llegan a una unidad pueda ser vos pero si te tocara que no vos decís bueno yo acompaño y me quedo me quedo en mi lugar no quiero me gustaría integrar el gabinete de quien sea o tenés una postura personal no es una respuesta personal esa porque digamos yo formo parte de un espacio político en lo cual no es que yo decido porque a mí no 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 pero digo a vos que te pasaría pero mirá nosotros somos la fuerza hoy política más importante más grande más extensa vuelvo a relativizar eso de importante porque todas son importantes la verdad es que no no hay margen ni posibilidad para que nosotros no estemos dando esta disputa a la ciudad de la plata porque eso digamos por muchas razones así que digo después en todo caso en lo personal y lo digo como algo hay candidatos que dicen mi candidatura no se baja si no hay acuerdo no nosotros pero no lo digo por mi candidatura nosotros no hay no hay no hay no hay posibilidad política en eso ahora en lo personal y para otras decisiones que no es para ser candidata y que tal vez no es lo que me apuntan yo la verdad no tengo ni grandes narcisismos ni grandes posiciones de digo no me desvela eso a lo largo de la vida digamos me ha tocado ir en muchos lugares no en la política sino en muchas cosas como a todo el mundo como a todo el mundo nos ha tocado que nos quieran y que no nos quieran que digamos perder muchas digamos lo que pasa es que este es un momento particular esta pregunta que tiene que ver con la candidatura nosotros la candidatura nuestra está claramente presente pero por la construcción política bueno y la última y nos despedimos y es un desastre nosotros nos pasamos media hora un desastre yo hablo mucho no ya sé ya sé no importa pero bueno que va a ser hay días que vienen algunos que resuelve que sobra sobra tiempo tenemos que empezar a preguntarnos qué función te gustó más qué disfrutaste más te toca a mí me parece que es súper importante lo hemos hablado muchas veces desde otro lugar pero ser mujer hoy tiene una tiene una connotación diferente tiene una mirada diferente de parte de los otros también tiene sobre nosotras otra forma sobre todas las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo este vemos un montón de intentos de muchos por ser diferentes y de otros de no obviamente pero digo pasaste por la facultad pasaste por la militancia toda la vida pero has tenido cargos de exposición en el consejo en la cámara te sentís más madura te sentís en un momento diferente después de de todo eso porque estar en esos lugares implica negociar implica hablar implica tener paciencia implica trabajar te sentís en otro momento de la vida como para llegar decís la verdad que esta vez es un poco mejor o me falta un poco o hubiese sido mejor antes porque ahora pienso todo mucho mira más madura estoy segura así que aún no puede no hay gente que no madura está bien puede ser pero no yo tengo la verdad es que en lo personal tengo muchas ganas del ejecutivo y tengo muchas ganas de ser intendente de esta ciudad que es algo que no nunca cuando era chiquita me planteé quiero ser intendenta o piense sino pero pero vuelvo a decir no por un sillón no por un cargo no por una cuestión de vanidad personal y si hay algo de eso habrá que trabajarlo hasta el infinito porque yo creo que el narcisismo es de las peores cosas que tenemos los humanos que tenemos que estar todos los días sacándonos la mochila eso sino porque me parece que hay muchísimo por transformar que tenemos compañeros y compañeras que vienen militando y preparándose hace muchísimo tiempo que hay compañeros y compañeras nuevas y ciudadanos a encontrar y ver que saben muchísimo de esta ciudad porque eso también lo he aprendido que saben muchísimo y no me refiero solamente digo al arquitecto Romanazzi digamos alguien de la universidad sino en cada uno de los barrios hay gente entonces la verdad es que este es el momento para dar vuelta a esta ciudad si nosotros no la damos vuelta ahora y vuelta en el mejor sentido a sacudirla a hacerla brillar esta es una ciudad que a mí me apasiona es la ciudad donde digo no solamente donde nací sino donde nacieron mis hijos que fue otro momento para enamorarme de esta ciudad una ciudad que hubo momentos que no me gustó que no me parecía por momentos de la vida como decir que me gustaba que pensé bueno voy a vivir en otras ciudades en otras ciudades del mundo voy a pasear ya todo eso incluso lo he hecho y quiero vivir acá quiero hacerme viejita en esta ciudad y quiero que esta ciudad sea distinta y me parece que esta no sé si fuera no voy a dar nombres de ninguna otra ciudad pero si fuera otra ciudad para no pegarme con intento no sé si me darían tantas ganas pero esta ciudad es una ciudad a brillar es una ciudad a hacer tanto y tanto para los platenses y de los platenses para afuera es una voz en este mundo tan nefasto que deberíamos tomar entonces tengo muchas ganas bueno yo te agradezco te agradezco el tiempo le agradezco a tu equipo porque la verdad que son un encanto a ella sobre todo la torturo ella me tortura a mí también 58 títulos dejaste 58 mirá un montón un montón bueno yo les agradezco vas por el récord yo te agradezco en serio hemos tenido me acuerdo la primera elección la primera elección que cubrimos en el búnker de Florencia Florencia se enojó porque yo me enojé porque ya no salía al aire y yo me enojé con ella y después terminamos hablando y terminamos siendo medio como cábala entonces cuando ella llegaba la sacábamos nosot hemos tenido un camino un recorrido a mí siempre me resulta muy interesante aunque en algunas cosas quizás seguramente los que escuchan y nosotros no coincidamos siempre me resulta muy interesante conversar en un tono de diálogo real me parece que este espacio hay que hay que tratar de sostenerlo y de defenderlo el de la discusión el de la charla el de escuchar al otro y el de tratar también de que los medios locales podamos llevarle un poquito hay un montón de gente escribiendo que quizás incluso algunos no compartan nada con vos pero digo que se intercambian porque prefieren escuchar otras cosas pero es nuestra responsabilidad también yo les quiero decir rapidísimo pero a mí es una de las entrevistas que me da más miedo porque yo sé que se pregunta todo que se pregunta pero en el marco de muchísimo respeto porque cuando al revés cuando no hay mucho respeto en el periodismo uno no tiene nada de miedo porque es una cuestión casi de de pelearte de irte pero pensar en el periodismo es algo que vamos a tener que defender mucho entratable claro pero a mí no me da miedo en el tratable me gusta miedo al bizarro en el tratable la pasas bomba en el tratable en realidad hay que tomar la decisión de no ir porque digamos porque es ir a gritar pero uno ahí decidiste ya la decisión de no ir mira yo la verdad es que he decidido en este tiempo no sé esas son decisiones uno no dice no voy pero he tomado la decisión durante todo este tiempo de no ir a esos lugares porque me parece que no se aporte demasiado a veces también me parece como mucha inferioridad humana si una vez eras vos contra el mundo pero de verdad no por inferioridad yo digo hay lugares en que uno a veces tiene que tomar decisiones por líneas pero la verdad es que yo llegué a la conclusión de que esos lugares ir a poner la cabeza para algo que no le sirve a nadie salvo al productor supongo yo por ejemplo ¿Mirta sí o Mirta no? yo no creo que en este momento yo no iría pero que tampoco me invitaría pero no lo crees en realidad es un escenario hipotético de una llamada de Nacho Viales ¿te invitó alguna vez Mirta? no jamás yo no soy muy 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 no ya sé no pero por ejemplo no está lineal porque está el que dice yo voy y doy la discusión ahí en esa mesa digamos de hecho muchísimos actores y referentes del espacio que adhieren al kirchnerismo van a pelear sí de Joaquín Fulé Pablo Echari van y no van para decirle en la cara lo que ellos quieren decir digamos mira la verdad es que la respuesta a eso habría que ver en cada momento en cada invitación hubo un momento en que decidimos claro pero hubo un momento en que digo también nosotros decidimos bueno a TN no ¿no? porque había una cosa y yo creo que digamos que estuvo bien decidir en ese momento no ahora habría que pensarlo pero no porque ha cambiado lo que yo creo de TN ¿Alberto Fernández abre TN a un escenario un poco más razonable? mira no la verdad no sé cómo será yo creo que él claramente tiene una postura que es con los medios hay que conversar es una posición que la ha hecho explícita en estos días también ha dicho que los medios una posición muy descriptiva ¿no? que los medios son un negocio y también ha dicho que no se pueden pensar solamente de una perspectiva de negocio y creo que eso obviamente lo que va a sumar Alberto Fernández a la mesa a las discusiones es entender que hay un momento distinto que no quiere decir renunciar a lo que uno cree a lo que uno piensa a lo que uno más bien todo lo contrario digo algunas cosas no es que renuncie algunas cosas le ha sido cambiado no con respecto a mi posición con respecto a la hiper concentración de medios es un tema muy tuyo digamos el de los medios y la concentración de medios ¿te imaginas una presidencia de Alberto Fernández con imposición o por lo menos con presión sobre Clarín para desinvertir? Mirá yo lo que me imagino es una presidencia de Alberto Fernández donde se defienda libertad de expresión y donde se defienda derecho a la comunicación tal vez con caminos distintos porque esos caminos yo no puedo decir os daría una conversación mucho más compleja si estuvieron errados lo que puedo decir es que esos caminos no son viables no son posibles y además no sucedió que lo que vino fue la democratización de medios hoy tenemos unos medios más concentrados que nunca el trabajo del periodista es un trabajo que está más precarizado que nunca o sea la libertad de expresión está no voy a decir más sesgada que nunca pero está muy sesgada porque la hiper concentración atenta contra la libertad de expresión entonces sobre esa situación hay que intervenir y yo creo que Alberto Fernández va a intervenir seguramente no con los mismos caminos que se hicieron durante los gobiernos de Cristina entre otras cosas porque él tiene una posición diferente en eso lo que sí estoy segura es que vamos a hacer un lugar donde a los medios hay que pedirle responsabilidad social o sea responsabilidad social que hay que seguir discutiendolo que lo que está haciendo Alberto Fernández es decir sigamos discutiendo esto no está diciendo esto ya no lo discutimos nunca más pero bueno es un tema que va a ser crucial en la discusión de la democracia también en los próximos años no es que lo podemos meter abajo de la mesa bueno les agradecemos a todos los ahí están yo pido mil disculpas ya los vamos a leer todos gracias Florencia de verdad le pedimos disculpas a deberíamos preguntarle a la revolución deberíamos preguntarle por Troglio pero está el hijo allá en todo caso de Sarribe Florencia de San Luca allá ya tendríamos que entrar en otro terreno pero no nos vamos a meter por las dudas lo dejamos ahí que en todo caso Fanjul diga le pregunte nosotros nos vamos les agradecemos a todos mañana cerramos con el último candidato en este ciclo que hemos llevado durante estas dos semanas completo sin parar a todos les agradecemos mucho la participación que tengan una linda tarde chau chau